Ustedes van a cocinar el día de hoy, verá. Le traje la lenteja ya cocinada para ganar tiempo. Muchas gracias. Le tengo un fondo preparado para ganar tiempo. Por lo menos hagan el refrito y mezclan las cosas. Y sirve que le quede hecho la sopa. Me tiré en el microondas y ya estaba la sopa. Bueno, pero ¿qué vamos a usar? Vamos a utilizar estas arvejitas que así... Arvejitas, estas lentejitas que han sido cocinadas, perdón. Hicimos un buen refrito, la dejamos en remojo unas horas. Metimos a la olla de presión, por eso ya la trajimos lista, ¿no? Con un buen refrito. Ahora, para hacer la sopita de lentejas con longaniza. Es que hoy es lunes de receta de abuela. Y no hay nada más rico que una receta de abuela, chicos. Vea, sopita. ¿Y la crema de leche? ¿Ya será abuela usted? No hay crema de leche. Venga, venga, venga. Bonito, es la receta de la abuela. Y miren quién es la abuela. No sabrás. No sabrás. Yo tengo una nieta de 8 años. ¿No sabías? Pito, Pito, por favor. A ver, a ver. ¿Esta es mi pareja y no sabe que es abuelo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se llamaría eso? Un abuelastro. Un abuelastro. ¿Tú eres un abuelastro, papito? ¡Qué loco! ¿No sabías? No sabías. Pensaba que era Máximo y hijas, pero una abuela. Abuela, tengo una nieta de 8 años. Maravillosa esa muchacha. Esta es su sopa. Bueno, me voy. Ok. Y escúchenme, muchachos. Escúchenme. Able, able. Luego es en la sopa que ya van a ver cómo la van a hacer ustedes con Instagrams personales. Y de pronto nosotros ahí hacemos una movida y le conseguimos una entrada. Simón. No, no. A mí si me escriben a mí por una entrada, yo el sorteo que puedo hacer es gánate la foto de la entrada al concierto de Joaquín de la Vida porque yo no tengo para estar sorteando nada. Eso es más, estoy intentando tumbarle a la cruzcada que ves ahí y todo. A mí sígame y seguirá una cuenta muy productiva. Muy positiva. Y por experiencia, él lo dice, por experiencia. Sí, información de una. No sé. ¿Cómo vamos con esto? ¿Cómo vamos con la picada? Yo lo que veo es que esta picada ya es hecha por ambas manos, nuestro queridísimo ese hambre de soto y su hombro. O sea, ya va la cosa mejorando. Por el guanbrazo. Claro, por estar hecho el bailarín. El famoso guanbrazo. El guanbrazo. Están aquí me están burlando, oiga, vea, no soy desgraciado. Vamos a hacer el refrito, ¿les parece? Sí, sí, gordito. Vamos ahí. Ponga la cebolla y ponga el pimiento. Bueno, entonces, las damos aquí cebollitas. ¿Qué es esto, perdón, gordito? Achillote. Qué delicia. Cebolla. Todo eso, mijo lindo, dale. Siñonchas. Eso. Ya, y eso es todo, ñaño. Ya. Ay, dándole. Tenemos sal por ahí. Sí, acá hay salcita porque la sal saca los sabores a los ingredientes, ¿verdad, gordito? La sal te deshidrata como babosa, ñaño. Qué rico. Y aquí en este caso lo que hace es sacar el women power a los... Pero, gordito. Una pregunta que tengo yo. ¿Cómo saber para que no sea mucha sal y muy poca sal? No, pues es que eso rectifica al final. Pues póngale un toquetón o más ahorita al final. Por ejemplo, por el salado del gordito. Pimiento. Si tiene que chale harta. ¿Por qué le pongo un poco de pimienta ahora? Azúcar. ¿Por qué? Para que... No, ahí sí, no sé, me agarró. La pimienta también se activa con el calor. Claro. Oiga, este viejito, ¿y usted ya se está preparando para conquistar a alguna mujer con su receta? Lo que ha aprendido aquí en Cocina. Por su pavo, hermano. Hagamos un recuento de lo que he ido aprendiendo aquí en Cocina. A ver, ¿qué ha aprendido? No. No, 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 yo aprendí el grab de atún. Aprendí el bichifuad. El bichifuad. El bichifuad. El bichifuad. El bichifuad. Este bichifuad. Póngale las papas, hermano. Acendí. La papita. Échale, échale, échale. Toda la papita. La papa en su punto y se le pide. Esa es la típica sopa de lenteja de abuelita. Es una belleza. Es una belleza. Pique la longaniza de ahí. Pique, pique, pique la longaniza. Pique la longaniza. Esa es la vuelta de la tabla. Ay, ya, bueno. Vuela la vuelta de la tabla. Bueno, continuamos con el top 5. ¿Cómo lo requiere, Gorito? ¿Entre dositas chiquititas? ¿O como de la chifapas? Pero, mira, para ganar tiempo puede ponerle alinearles a todas y picarle tres, de cuatro. Mira, el gordito. A mí me hizo el pinter, hermano. Bestia. De cuatro, hermano, ya, de uno. Le digo algo, servidito. Dígame. ¿Sabe quién está viendo el programa ahorita? ¿Quién? La Gaby. La Gaby que no se le está viendo el programa ahorita. ¡Sí, chifilda de mi alma! Baje en el volumen, quiero hacer una declaración oficial. Fala de música, música de romance, por favor. Gaby Espinosa. Nos vamos a cruzar sin miedo al tufiño, loco. Sin miedo. Ese tal señor tufiño, Gaby, no sabe con quién se está metiendo. No sabe con quién se está metiendo. Vea, vea. El tufiño, es que esto es una declaración oficial. Claro, así con argumento. ¿Usted sabe, usted, este señor tufiño, sabe hacer algo de esto? Eso es de pregunta, ¿no? ¿Vale la pena en realidad seguir jalando a ese tal muchacho tufiño? Claro. ¿Vale la pena? Además que este señor huele muy bien, nada de tufiño, nada. Yo no tengo tufiño. Nada, huele bien. Tufiño sabe bailar. La yaca, bien bañado. Tufiño sabe bailar ahí, de manito le baila. ¿Será que le conquistó tufiño? Porque los dos son bailarines. ¿Será que por ahí entesó el romance o algo? Pero todo bailarín tiene que comer, ¿no es cierto? Entonces, podrá bailar, pero ¿cómo se alimenta, pues? ¿Cómo se alimenta? Eso es importante. Yo conquisto por la boca. Teacher de mi alma, teacher bella, por favor. Dile una oportunidad a este joven, es un buen muchacho. Es un buen muchacho. En el tiempo que le hemos conocido, es un tipazo este muérgano. Y le digo lo peor de todo, están viendo los dos del programa ahorita. No, tufiño también, ¿está bien? No, tufiño, mentira, tufiño, era una broma. Pero ya se va a ir a Guayaquil, así que ya. Se va a entirquear, hermano. ¿Cómo le mandamos dosis? No, hermano, no, tranquilo, es que ya no mal. Échale la longaniza, échale la longaniza. Bueno, no se meten en el terreno cuando ya está el terreno ya puesta bandera. A ver, teacher escriba y diga, ¿hay chance o no hay chance con el ceviche? Bueno, vean esta belleza. Papas, salchicha, pimienta, cebolla, achote. No se lo olvide. Mezclan todo esto y finalmente, un poco de orégano. Un poquito de orégano, un cachito. Ahí, ahí. Dale. Eso es el que le va a dar ese perfume sabroso que con la lenteja es glorioso. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora? Es como a ver, salió como verso. Sí, póngale la música de Espoeta. Eso que sale delicioso. Ese perfume glorioso que con la lenteja va a ser sabroso. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Entonces, ahora hasta que se cocine la papa, como tenemos precocidas, nosotros las lentejitas vamos a poner el caldo para que se cocine la papa. Este es un fondo de pollo. Oye, parece que esas cosas tienen el centro con sachicha y... Ah, las sachipapas Ferrari. Las sachipapas, sí, sí. Esas son lojísimas. Rojas, rojas. Ferrari, se llama. ¡Cállese brazo! ¡Está recuperado! Nuestro Esteban está recuperado finalmente. Todavía no, mi bebé, todavía no. Y ahora sí dejamos que se cocine la papa para luego solamente incorporar la lenteja. ¿Con qué lo vamos a servir? Al estilo abuelita. Con queso parmesano, pues rico. ¡Hazle, queso! ¡Caro! Pero más adelante veremos cómo queda esta sopa. ¿Ya aprendes a hacer sopa? Ya. No, o sea, no sea así tampoco. Abuelita, ¿qué opinas de la sopa? Abuelita. Abuelita, dime tú. Yo sabrame así abuela, entonces uno tiene que aceptar lo que es. Además que yo soy la abuela más feliz del mundo. Mi abuela a los 37 años, imagínate. Oiga, pero perfecto, ahora sí, mientras se están terminando esto, ¿qué les parece si empezamos con la parándula? El cuchicheo que tanto le gusta a todo el mundo. A ver, ¿qué nos dice así de usted? Bien informadito y empecemos la semana con Winnie Stone, que visita, visita a Punta Capital y nos comentaría si es que las letras de sus canciones tienen que ver con sus historias. Realmente le ha pasado lo que él canta y todo. Ese Winnie Stone es corta velas. Está avanzando la sopa, quisiera por favor que le echen un ojo, quisiera que puedan oler esta sopa, qué aroma suelta, porque tenía razón cuando le da la cebolla, la de la cebolla que suelta, el pimiento que suelta, el sabor, ¿qué o no? Está increíble, venga, puede verle, puede verle, venga mi hermano, pase, por favor, bienvenido. Algún día, ahorita usted solo puede ver la sopita, algún día, algún día la tecnología avanzará y habrá una aplicación en usted, también puede oler esta delicia y saborear desde su casa. Algún día, nosotros ya estamos ya yéndonos al 2030. Vamos a ver la papa cómo está, este es el método convencional, ve, la papa ya está suavita, mira. ¿Ya está suavita? Está casi, casi, casi lista. Las papas ya están suaves, lo que significa que, o sea, como por suerte teníamos la lenteja, ya precocida, ¿no? Precocida. Gordito, echamos la lenteja, no echamos la lenteja. ¿Ya está la papa, hermano? Seguro. Seguro que sí. Señor. A ver, comprobemos, comprobemos con otra papita, comprobemos con otra papita, porque si no nos deja su fletorio de dos. Póngame aquí otra papa, mire, ahí va. Cuando la papa, ya, ya está. Ya está, ya está. Ya está. Dejémosla aquí para comer, ok. Lenteja adentro, para adentro. Cuando esté, cuando esté la papa lista, usted agarra, pero, pero, mi pregunta sería, ¡ay, cuidado! No, ya le hice pedazos de querubín. Ya me hizo más, la ropita que tengo que devolver, la ropita. La pregunta sería, querubín, a ver, si es que no tienes la lenteja ya hecha, ¿qué haces? Vea, hacer lenteja, hacer lenteja es complicado, es complicado. Yo, uno de los sujetos que sé que si va a hacer la lenteja, pues primero hay que dejarla en agüita para que se ablande. Y cuida a cocinarle con los ingredientes que usted quiera y agregale a la ropita. Sí, yo también pensaría lo mismo, ¿no? Es así, cuando no tienes la lenteja ya hecha pre-cocida, ¿qué haces? Ahí mismo. Ah, con todo en mi pelo. Adelanto. El gordito va y nos deja aquí, ahí, a la buena de Dios, nos deja abandonados en la isla, haciendo la samba, pero, va bien, venga, 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 venga. Bueno, muchachos, Kari, chicos, por favor. ¡Belleta!